Así que si tienen buenos videos Con preguntas y respuestas de Disney Déjenlos en el grupo de Discord Para ir practicando Breaking Bad o Better Call Saul Pregunta Gelo Y la verdad eso no es de Disney Ninguna de las dos es de Disney Así que no voy a responder esa pregunta Solo voy a responder preguntas sobre Disney Acá pregunta tu actor favorito de Disney No, tampoco voy a responder Preguntas Que me pueda llegar a ser hoy cuervo ambas No creo que una de las preguntas que me haga para la trilga Sea cuál es mi actor favorito de Disney Porque sí o sí voy a acertar esa pregunta No me voy a equivocar La gente pregunta por pájaros Ni les avisé, no les quería molestar Deben estar durmiendo Anoche han tenido Han tenido Una noche complicadísima Se ha trabajado mucho Así que sí, moderadores Este chat Puede ser una anarquía Este chat puede ser una anarquía Así que Compórtense Compórtense Porque acá Acá está justo A las 10 Dice Cuervo Ámbar A las 10 horas Argentina Ahí está Cuervo Ámbar Así que gracias Cuervo Ámbar Gracias por estar ahí Así que la gente No se abuse No se abuse De que no hay modeladores Den el ejemplo Den el ejemplo De que son capaces De portarse bien No, pará Está ahí Yalán Miranga Está ahí Está ahí Yalán Miranga Escondida estaba ¿Cómo has dormido Yalán? ¿Cómo has dormido? Está ahí Liliñor también Este Se cancela la anarquía Se cancela la anarquía Ha llegado Yalán Miranga De las más severas Del grupo de moderación De las más severas Este Así que Está ocupada Vengo en un ratito Pero Yalán Por favor Por favor Hacé lo que tengas que hacer Descansa Este Descansa Querida Yalán Descansa Bueno A ver Muy linda la portada Muy linda la portada De las grandes figuras Este De las grandes figuras Del siglo XX ¿No? Este Qué lindo Este compilado ¿No? Marty McFly Mozart Mozart o Beethoven No sé Nunca sé cuál es Los Beatles El Planeta Tierra La Mona Lisa Einstein La Abuela Coco Este Muy lindo compendio Muy lindo compendio Este que pareciera ser Mariano Yudica Este Que está acá La gente dice que es Beethoven Este Hermoso compendio De las grandes figuras Este De este siglo ¡Epa! Qué fuerte que estaba A ver Hola a todos Familia ¿Qué tal estáis? Bien Espero que estéis muy bien Bárbaro Bienvenidos a otro vídeo Más de todo Frequiz Hoy os traigo un test Para los amantes de Disney A ver En el que podrás poner a prueba Cuánto sabes sobre las diferentes películas Con 100 preguntas Upa Un montón, eh Como ya he dicho El test constará de 100 preguntas Perfecto Lo hiciste recién 5 segundos Para contestar Eh, paré poquito Comencemos A ver ¿Qué número de experimento Es Stitch? No la sé 626 326 No la sé No me acuerdo La vi hace mucho Me juego por un 666 Me juego por esa 626 Concha de la mierda ¿Qué princesa está enamorada del príncipe Felipe? Cenicienta Blancanieves Blancanieves no Aurora Eh, me juego por Cenicienta Por el tipo de animación Pareciera ser Cenicienta Aaaaaaah Princesa Aurora ¿Qué nombre no pertenece A ver Esta la tengo que saber Porque dije recién Que era mi favorita Cency Zika O Banzai Creo que es Zika Me juego por Zika Me juego por Zika Zika Una Tengo que llevar la cuenta De cuántas respondo Una ¿Cuál de estas princesas No tiene madre? A ver cuál no tiene madre Una Mulan O Pocahontas Me parece que Pocahontas Me la juego por Pocahontas Pocahontas 2 ¿En qué película aparece el villano Llamado Clayton? En Tarzán Pocahontas En Tarzán Atlantis No necesito las opciones No necesito las opciones Tarzán No las necesito Es el villano de Tarzán Necesito para anotar Va muy rápido este video ¿Cómo se llama el reino En el que vive Nelly Sayana? Arendelle Rivendell O Riverdale Riverdale no porque es otra cosa Me la juego por Arendelle 4 ¿Qué negocio quiere abrir Tiana? ¿Una peluquería? ¿Una dulcería? No la vi esta película No sé ni qué película es O un restaurante Una peluquería Para mí que habría una peluquería Una peluquería Una peluquería Un restaurante Concha de la lora ¿Cómo se llama la novia de Mike Wazowski? No me acuerdo estas cosas Porque encima cuervo no pone opciones O Leslie Para mí se llama Leslie También se llama Leslie Celia ¿A qué se dedica el padre de Bella? Es inventor ¿Es bibliotecario? Es inventor ¿Es escritor? No, es inventor ¿O es inventor? Es inventor 5 5 Tengo mucha seguridad Es inventor No, no estoy fallando a propósito ¿Usted es amigo pasal? ¿Cómo voy a estar fallando? Jamás ¿De Tiana? Porque esta ya ni la vi ¿De Rapunzel? ¿O de Moana o Bayana? De Moana no Porque yo la vi esa La Rapunzel La Rapunzel Me la juego Toda De Rapunzel ¿Cómo se llama la guardería A la que van los juguetes? Sunnyside Pannyside O Holiside No me acuerdo Me la juego por Sunnyside Pero no me acuerdo Respondería bien de pedo Sunnyside ¿De qué se disfraza Al Para trabajar en la juguetería? Pensé que de pollo De gallina ¿De pollo? De pollo O de vaca De pollo Esta la sé Segurísimo que la sé De pollo De pollo Tengo que contestar Por lo menos más de la mitad ¿El grillo de la suerte? Ah, no sé ¿Su madre? ¿Su abuela? ¿O su tía? Para mí la madre Para mí se da la madre La madre Su abuela ¿A dónde tiene Marlene que ir A buscar a su hijo Nemo? ¿A Sydney? A Sydney ¿A Atlanta? A Sydney ¿O a California? A Sydney A Sydney A Sydney A Sydney ¿Cuántas hoy? Ocho o nueve ¿Cómo se llama el lugar A donde quieren viajar Ellie y Car? ¿Cataratas? Nueve, nueve ¿Cataratas paraíso? ¿O cataratas maravilla? Cataratas maravilla Me la juego Pero sería suerte nomás Sería suerte Sería pura suerte ¿Cataratas paraíso? No suerte Hola pájaro fantasma ¿Cómo se llama La única mujer que trabaja En el restaurante gustó? Arsena Nicole Annette O Colette Eh, Colette Como Tony Tony y Colette Pero no me acuerdo No me acuerdo de nada Colette Pero no quiero adivinar Por suerte Quiero adivinar Por conocimiento ¿Qué hace más mata Al hijo de Cala? Una chita ¿Un leopardo? O un leopardo ¿Una pantera? O un tigre? Un leopardo Un leopardo Un leopardo Un leopardo Un leopardo Nadie es un leopardo Un leopardo ¿Qué tipo de pez Son los que acompañan Siempre a Úrsula? A ver ¿Figurón martillo? No ¿Pez espada? ¿O anguila? Me parece que anguila Me voy a jugar por anguila Voy 11 11 respuestas Tengo que ir Por lo menos 50 Tengo que hacer Son anguila Pero creo que no lo hubiese podido decir Sin opciones ¿Qué situación del año Le gusta a Olaf? Supongo que el invierno ¿El verano? ¿El invierno? El invierno ¿O la primavera? Ah, esta es capciosa La primavera La primavera La primavera El verano Concha del choto ¿Cómo se llama el niño Que idolatra a Mr. Increíble? Ah, Matías Martín Kevin No Buddy No O Buzz Me la juego por Buzz Pero también Sería de pedo No quiero responder de pedo No ¿Qué princesa no aparece En Wifi Ralph ¿O Ralph rompe internet? ¿Qué princesa no aparece En Wifi Ralph? Ay, no me acuerdo Nombrámelas Blancañeves No, Blancañeves Tiene que aparecer Megara Megara no aparece Megara no aparece Meg 13, ¿no? ¿En qué animal se convierte La madre de Mérida? No la vi ¿En un sapo? ¿En un dragón? ¿O en un oso? En un sapo En un sapo En un sapo En un sapo No, la gente en el chat Está diciendo oso ¿Qué personaje es furia o ira? El rojo El rojo Esa la sé ¿Cómo se llama la diosa Que se convirtió en una isla? No me acuerdo ¿Core? No me acuerdo ¿Tefiti? No me acuerdo ¿O Ranki? Core Core, Core Me la juego por Core Core, Core, Core Core, Core Core, Core Es Core, Core, Core ¡No, Tefiti! Tefiti ¿A qué ciudad va Hércules En primer lugar Para salvar a la gente Ya que habían sufrido Muchas catástrofes? Y tendría que ir a Tebas ¿A Tebas? Para mí es Tebas, ¿eh? A Atenas Ah, puede ser también O a Rodas Me la juego por Tebas Para mí es Tebas Tebas Cuervos, si estás ahí ¿Va a haber opciones En las preguntas? A Tebas ¿Cuál es el peluche preferido De Michael? Un osito ¿El perro? ¿El oso? El oso ¿O el león? El oso, el oso El oso, el oso El oso El oso, el oso El oso, el oso 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 ¿Quién es Hank? ¿Quién es Hank? ¿Eh? La foca que está ahí La foca Es que bronca ¿A qué juguete se quiere llevar Andy al campamento? Eh Abus ¿O Bas? Abudi ¿O a Jesse? Abus Abaz Ahí no me acuerdo Abudi ¿Qué animal encuentra Mowgli cuando era un bebé? Una pantera Una pantera ¿Un cuervo? Un cuervo ámbar ¿O un lobo? Pantera, pantera, pantera Pantera Una pantera Diecisiete voy ¿A qué se dedica Roger Radcliffe? ¿Es profesor? No, era diseñador ¿Es escritor? ¿No era diseñador? ¿O es compositor? Ah, no Eh, profesor Profesor No, compositor Es compositor No era, no hacía videojuegos ¿Cuántos hermanos tiene Mérida? ¿Cuatro? No la vi, no la vi ¿Dos? No la vi, no la vi ¿O tres? Eh, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro Tiene tres hermanos Puta madre ¿Cómo se llama el juego al que pertenece Van Elope? La voz la hace la chivindrina en latino Sugar Cars Sugar Cars me parece, eh Sugar Race Ah, me cagó Se llaman todos igual Sugar Rush Eh, Sugar Sugar, Sugar Sugar Cars Sugar Cars Sugar Cars Sugar Rush ¿Qué hacía crecer Alicia? Eh ¿El chocolate? Eh ¿La galleta? Eh ¿O la tarta? Ay, no sé El chocolate El chocolate El chocolate Concha de la lora Una galleta ¿Cómo se llama el oso pequeño al que se encuentra Kenai? No sé ¿Coda? ¿Kanda? ¿Esto es tierra de osos? ¿O Kido? Para mí se llama Kido ¿Esto es tierra de osos? Ay, no voy a llegar a las 50, eh ¿Coda? Puta que lo repario ¿Cuál de estas princesas no tiene madrastra? Esta la tengo que saber ¿Blanca Nieves? Tiene madrastra ¿Elsa? ¿Rapunzel? ¿O Cenicienta? Oh Eh Frozen Elsa Elsa ¿Quién pertenece a la hermandad en la que está Mike y Zully? A ver ¿Art? ¿Rock? ¿Carrie? El primero ¿O Johnny? El primero, el primero El primero El primero De eso no acuerdo El primero El primero El primero El primero Art ¿De quién es el collar de perlas que los ratones le dan a Cenicienta? ¿De Anastasia? ¿De la madrastra? ¿O de Drizella? De la madrastra No, no puede ser que no sepa estas porque las vi, eso es lo que más bronca me da, eso es lo que me indigna, de haber perdido tiempo viendo estas películas y no recordar nada, eso es lo que me indigna, eso es lo que me genera indignación a mí. Porque no saber una pregunta de enredado, si es bueno, está bien, no la vi, pero haber visto Cenicienta 40 veces, porque no la vi ni una ni dos, la vi 40 veces, y no haber retenido un puto dato, me indigna muchísimo, me indigna muchísimo. Hola Juan ¿En qué animal se convierte Izzma al final de la película? No sé ¿En una gallina? No sé ¿En un gato? No sé ¿O en una ardilla? En una gallina se convierte En una gallina En un gato Encima en el chat saben todo ustedes ¿En qué película aparece Flor? ¿En Bambi? En Bambi ¿En Blancanieves? En Bambi No O en Blancanieves En Bambi me la juego Ya sé En Blancanieves Y rombo el monitor En Bambi ¿Cómo se llama el lugar al que Rafiki lleva a Kiara y a Kobu? No la vi Esta creo que no la vi ¿Lanibu? Rey León 2 ¿O Japana? Japana Japana ¿Dónde mete Wally la planta después de encontrarla en la basura? En un compartimiento ¿En una caja? ¿En un casco? ¿En un casco? ¿O en una bota? No sé En una bota En una bota En una bota Una bota En una bota No la sabía igual De pedo fue ¿Quién es Polilla? ¡Polilla! Es Salacer Es Salacer El primero Es Polilla Carajo Al fin Sirvió para algo Haber hecho el resumen de Pinocho ¿Qué animal tiene Ratcliffe como mascota? Un perrito ¿Un perro? Un perrito ¿Un gato? ¿O un mapache? Sí, viejo Es Ok Polilla Tiene un perrito Tipo un pug Un perro Arranqué, arranqué A veces que acá arranco ¿Qué hada quería dejarle el vestido a Zona o Lora? No, no la vi ¿Lora? ¿Fauna? ¿O primavera? Fauna Fauna, fauna No Primavera 23, güey Bien ¿El robot que aparece en la película El planeta del tesoro? No la vi ¿Quién? ¿Ben? ¿O Matt? Matt Se llama Matt Ben Ok, gracias ¿Qué familiar de Hiro muere en la explosión? No, no acuerdo ¿Su tío? ¿Su padre? ¿O su hermano? Y el tío, el tío El tío Es muy de muerte de tío ¿Su hermano? ¿A qué deporte se apunta Chicken Little? Ay, no la vi tampoco ¿Al béisbol? La voz la ha seguido Kafka Creo que juega al béisbol ¿Cuál es lo que dice esto? Creo que juega al béisbol La voz la ha seguido Kafka en latino Preguntame eso, cuervo ¿Al béisbol? Preguntame qué argentinos hacen las voces en las películas Con el que compartí habitación Lewy Alfredo Michael Larry ¿O Kevin? Kevin Kevin, Kevin Kevin, Kevin Michael ¿Qué raza de gatos tiene la tía Sara? ¿Angora? ¿Siamés? ¿O persa? Siamés Siamés, Siamés Siamés, Siamés Siamés, eh Siamés Tomás, Gil ¿Cómo se llama? Ah, qué gana de ver esta película Reina ¿Duquesa? ¿Qué gana de ver esta película? ¿O princesa? Quiero llamar Duquesa Qué linda película Aristóbatos, eh Qué linda película Aristóbatos, hace mucho que no la veo ¿Quién se dedica a los explosivos? Mucha gente ¿Moliere? ¿Santorini? ¿Catrina? ¿O Audrey? Audrey, la última Audrey Voy 27, bueno Me faltan Estamos, estamos Puedo llegar a 50 No ¿Santorini? Mi objetivo 50 Es responder 50 por lo menos ¿Con cuántas gárgolas habla Guasimodo? Con 3 ¿Con 2? Con 3 ¿Con 3? Con 3 ¿O con 4? Con 3 Con 3 Con 3 Vamos, ya va ¿En qué película aparece este caballo llamado VAC? En la de las vacas ¿En Zafarrancho en el rancho? ¿O vacas vaqueras? Esa ¿En Mulán? Estoy seguro que es en la de las vacas Pero mejor Ha puesto la casa Ha puesto la casa Bien En Zafarrancho en el rancho O vacas paqueras En Zafarrancho en el rancho Según la gente ¿Qué es lo que había golpeado en la cabeza a Chicken Little? No lo sé Pero la voz la hace Guido Casca Ya lo dije esto Una pelota O una bellota Una manzana La voz la hace Guido Casca Una bellota Concha ¿A qué deporte juegan los animales? En la película Pida Salvaje ¿Pero qué es esta peli? ¿Qué es esta Madagascar Trucha? ¿Curling? ¿O baloncesto? Curling ¿Qué es esta película? ¿Quién la vio? Cuervo Mirá Toma Toma para vos ¿Qué gato aparece en Pinocho? ¿Fígaro? ¿Lucifer? ¿Izma? ¿O Dina? Al pedo de Pinocho El primero Pero qué bronca Haber visto a Pinocho tantas veces Y no recordar esto De pedo De pedo ¿Cómo se llama la amada de Robin Hood? Ah, ¿cómo se llama hace cuánto que no veo Robin Hood? Lady Marian Lady Margaret Lady Marian O Lady Mildred No lo recuerdo por la película Sino por La obra que hice Una vez hice Robin Hood en una obra de teatro Lady Marian Toma ¿Cómo se llama el amigo de Winnie the Pooh? No lo sé ¿Albert? No, Alberto no ¿Daniel? Daniel tampoco ¿O Christopher? Christopher 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 ¿Con qué familia crece Aladar? ¿Con monos? ¿Con monos? ¿Con lémures? ¿O con jirafas? Con monos Con monos Con monos Con monos Con monos Con monos Con lémures ¿Con lémures? ¿Cómo vas a crecer con lémures? ¿Cuántos hijos tiene la familia Banks? Dos hijos Dos Esta la vi Tres Dos hijos Dos hijos Dos hijos Dos hijos Dos hijos ¿Qué cantante le gusta a Lilo? Elvis Presley ¿Adi Holly? Hoy justo se ha dado la película de Elvis Presley Elvis Presley Elvis Presley Hoy vengo de dar la película de Elvis Presley Elvis Presley ¿Para qué insectos buscan la comida las hormigas? ¿Para los saltamontes? ¿Para? ¿Para las libélulas? ¿O para los escarabajos? Parece que Para las libélulas Muy linda la película de Elvis Presley No es la gran cosa No es la gran cosa Pero es muy linda Para los saltamontes ¿Qué tipo de hadas campanilla? ¿Hada de la naturaleza? ¿Hada de los animales? ¿O hada artesana? Hada artesana Me la jugo hoy Voy treinta y cinco ¿Eh? Quedan Todavía puedo llegar al 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 objetivo Es una artesana ¿Quién tiene un ojo de madera? Mucha gente Mucha gente ¿Eso es Pirata del Caribe? El El segundo O el Capitán Barbosa El segundo ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta pregunta de Pirata del Caribe? Raggetti Cuervo ¿Va a haber preguntas así? Tipo de ¿Pirata del Caribe? ¿A qué se utiliza la madre de Tiana? Tiene un almacén ¿Es profesora? ¿Es modista? ¿O es camarera? Es modista Es modista Es modista Es modista Es modista ¿Cómo se llama el mono de Barbosa? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O Will Me acuerdo Creo que Jack Con Jack Parro No Dice Cuervo Y garpó para destacar el mensaje ¿Se llama Jack? No ¿Quién es el mejor amigo de Dumbo? ¿Quién es el mejor amigo de Dumbo? ¿La serpiente? No ¿Un pájaro? No ¿O un ratón? ¡No sé! ¡Un ratón! ¡Un ratón! Sí, la sé La vi Ok, un ratón ¡Es un ratón! ¡Ah, la concha tuya! ¡El pedo de Dumbo! ¿Cómo se llama la hija de Ariel? No, qué sé yo Wendy ¿Melody? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama la hija de Ariel? Se llama Melody Como la del hotel de los famosos ¿Cuántas voy? ¿Cuántas voy? ¿En qué película aparece este perro llamado Bruno? ¿En Cenicienta? ¿En el zorro y el sabueso o Todi-Tobi? ¿O en Blancanieves? En el zorro y el sabueso En Cenicienta Mirá, Roma Vargas No me acuses De que estoy leyendo los comentarios De Siendo Trampa Porque van bastante Están bastante atrasados los comentarios No voy a permitir que se me acuse de eso Todo lo que he respondido hasta ahora Lo he respondido O porque sabía O de pedo Este Yo pensé que era de los Aristogatos Y se la traen a muerte Sí, es parecido Pero no No, ahí no se han querido engañar No te voy a permitir Roma Vargas Que me acuses De hacer trampa No lo voy a permitir Estoy haciendo lo mejor que puedo Este ¿Qué princesa No tiene padre? Estoy Casi todo ¿Mérida? No la vi ¿Rapunzel? No la vi ¿Mulán? Tiene padres ¿O Blancanieves? Blanca Blancanieves No Ah, Blancanieves O tiene padre Tiene padre Tiene padre No tiene padres Blancanieves ¿Con qué crea Bonnie A Forky? Con un tenedor De plástico ¿Con una cuchara? O con una cuchara ¿Con un tenedor? Con un tenedor ¿O con un cuchillo? Con un tenedor Ah, es tramposa Esta, es tramposa Porque es un tenedor Pero voy a decir un tenedor Tenedor, tenedor Porque es las dos Es una cuchara, tenedor Una cosa así ¿Cómo se llama la novia Del pato Donald? Se llama Daisy Mary Daisy Wendy Daisy 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 se llama Voy 42 Estoy a 8 De por lo menos Cumplir mi primer objetivo Que era 50 preguntas La mitad ¿Dónde encontraron Escrita a Marlene y Dory La dirección Que los llevó hasta Nemo? En las antiparras ¿No? En una bomba de oxígeno Hoy En un bote Ay, me cago En las gafas de buceo En las antiparras Es lo que dije Estoy seguro que es eso Estoy seguro que es eso Tomá Para vos, Roma Vargas ¿Qué te llamaste, niño? No sé No sé qué película es esta No sé qué película es esta Se llama Barrel Se llama Barrel Se llama Barrel Tomá Tomá ¿Quién encendió la tele a Woody Cuando este intenta recuperar su brazo? ¿Jesse? ¿El capataz? ¿O perdigón? ¿O tiro al blanco? Eh, perdigón Perdigón Para mí es perdigón Perdigón ¡No! El capataz ¿Cómo se llama el perro de Roger? ¿Tongo? Pongo, 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 pongo Pongo, pongo, pongo Pongo, pongo, pongo Pongo, pongo, pongo O sea, pongo No Sí, ya, pongo, pongo, pongo Pongo ¿Cómo se llama el saltamontes que manda sobre las hormigas? Hoy 46A, estoy muy cerca ¿Hopper? ¿O Hopper? Ah, Hopper Hopper, 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 Hopper Ah, Hopper ¿Cómo se llama el submarino de la expedición de Atlantis? No ¿Ulises? ¿Uliver? ¿O Titán? Eh, Titán Titán es un muy buen nombre para submarinos, eh Titán, Titán Titán, 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 Titán ¡Ulises! Qué bronca, qué bronca, qué bronca ¿Qué ratón quería convertirse en humano? A ver ¿Guz? No ¿Jack? No ¿Luke? No ¿O Mary? No la sé Me la jugó por el cuarto Voy 47 Me faltan 3 Ya Voy con Faltan 3 ¿Quién fue considerado un dios cuando llegó a la isla en la película Pida salvaje o salvaje? Nadie la vio esa película Nadie la vio Mirá, nadie la vio esta película ¿Samsung? ¿Samsung no? ¿O Benny? El koala, el koala, el koala El koala El koala Esta es una pregunta muy hija de puta, dice Cuervo Ámbar ¿Cómo se llama? Las tuyas también, Cuervo, eh ¿Angelín? No te vengas a hacer acá la buena ahora, eh ¿O Evangélín? Evangélín Evangélín Vamos, carajo ¿Qué roba Flynn Rider del castillo? ¿Una corona? ¿Oro? ¿O un cetro? La corona La corona La corona La corona No, estoy a fuego Una corona ¿Qué tótem recibió Sitka? ¿Un águila? ¿Un lobo? ¿O un leopardo? Un águila Un águila ¿Voy 50? Vamos, carajo Listo, esto es todo lo que me impresa No, estoy respondiendo todas de pedo Pero estoy aprendiendo mucho ¿Un niño extraterrestre que se encontró Chiquel Little? Estoy aprendiendo ¿Naranja? ¿Qué es lo importante? ¿Rojo? ¿O verde? Tiene que ser verde Si no es verde Eso es un escándalo ¿Cómo va a ser naranja? ¿Naranja? ¿Cómo va a ser naranja? ¿Cómo se llama el hermano de Remy? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama el hermano de Remy? ¿Antoine? ¿O Didier? Didier Didier, 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 Didier Emil ¿Cuál de estas películas No comienza con un libro? O a ver ¿Blancanieves? ¿Cenicienta? ¿O La Bella y la Bestia? La Bella y la Bestia, sí Cenicienta, Cenicienta, Cenicienta Cenicienta, Cenicienta ¡No! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo que no? Pero claro que empieza Claro que empieza con un libro ¿Cómo que no? Está mal ¿Qué seguridad tengo yo De que estén bien las respuestas De esta trivia? ¿Qué seguro? Yo no tengo ninguna seguridad Este Que tengo un libro Al comienzo de la peli Dice Pero si tiene un libro O yo Malani ¿Cuál de estas películas No comienza con un libro? Dice La Bella y la Bestia Comienza con un libro O yo estoy loco Empieza con vidrieras Dice La Bella Después buscálo Y lo chequeé Esto chequeé Ya mismo en los comentarios Ya mismo en los comentarios De este video Gracias Tana Gracias Tana Chequéalo por favor Si no ya vamos Al comentario de este video A denunciar esto ¿Y la Bestia? ¿Cómo se llama la niña Con la que se quería ir Gabi Gabi En Toy Story 4? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero Rachel es bueno O Mandy Ah Mandy también es bueno Voy por Rachel Que es bueno ¿Cómo te vas a llamar Harmony? ¿Con cuántos años Se pincharía Aurora El dedo con una rueca? A los 15 A los 15 A los 15 O con 16 A los 15 Voy 51 Ojo ahí A los 15 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 Con 16 La puta madre ¿Cómo se llama El campesino? ¿Qué es esta película? ¿Qué es esta película? ¿Cuervo? ¿Steven? ¿O Harry? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama el campesino? Lleva a Steven ¿Qué es esta película? ¿Qué es esta película? ¿Stefan? ¿A qué se dedica La familia de Miguel? Ah ¿Qué era? ¿Son herreros? No me acuerdo Pero me voy a acordar ¿Son zapateros? No ¿O son zapateros? Zapateros 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 Son zapateros Son zapateros 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 Claro que sí ¿Son zapateros? Claro que sí ¿A qué animal revive Toshihaki? Al perro ¿Una rana? A un perro ¿Una tortuga? A un perro ¿O una rana? Ah Una tortuga O una tortuga Esta película es una verga Dice Cuervo Sí Una verga malísima Una tortuga Una tortuga ¿Quién era un corredor en el pasado que ganó tres copas pistón? A ver Doc Hudson Creo que es Doc Hudson ¿Sally? Doc Hudson ¿Luigi? Doc Hudson ¿O Guido? Doc Hudson Doc Hudson Doc Hudson Toma para vos Toma para vos ¿A qué héroe querían los D-Born? No sé ¿A Mr. Increíble? No ¿A Frozono? Ah ¿O Elastic Girl? Eh Elastic Girl Elastic Girl Elastic Girl Elastic Girl Elastic Girl Toma ¿Cómo se llama la hija del Capitán Barbosa? No sé ¿Quién vio? Pirata del Caribe 4 Nadie la vio ¿O Camila? Se llama Camila Como la Como la Colo Se llama Camila Como la Colo No Se llama Karina Como Zampini La Bella y la Vesta La Tana trae data La Bella y la Vesta Comienza Con una narración Pero no con un libro He quedado como un tarado Claro Comienza con una Más no con un libro Claro Ahí es donde me han confundido Ahí es donde me han confundido Ahí es donde me cagaron Pero bueno Está todo bien Se suspende Los comentarios en el libro ¿Es más antigua? Blancanieves 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 es la primera La Cenicienta Blancanieves La Bella Durmiente Blancanieves O la Bella y la Bestia Ya dije Blancanieves Ya dije Blancanieves Blancanieves Claro que sí Blancanieves ¿Cómo se hace llamar Úrsula Cuando se hace humana? Ah, no me acuerdo Vanessa Vanessa, no Gloria Gloria, no O Evelyn Eh, ojalá que sea Evelyn Gracias It's Belassi Por esa suscribida Gracias Y ojalá sea Evelyn Pero no, es Vanessa ¿En qué película aparece Un perro llamado Dante? ¿En el extraño mundo de Jack O Pesadilla antes de Navidad? ¿En la dama y el vagabundo? ¿O en Coco? Eh, en Coco Blancanieves Película que le gustaba mucho a Hitler Nos tira el latazo tan a la muerte Ojalá sea una pregunta eso En Coco Cuervo ¿Cuál es la película favorita De Adopt Hitler? Este, gracias Bubagán Por la suscribida Y que las preguntas sean así Por dictadores ¿Cuál es la película favorita De Mussolini? Coco Creo que dije Coco ¿Qué animales salva Bestia Bella? De los lobos ¿De lobos? De los lobos ¿De zorros? No, de los lobos ¿O de osos? No, ya dije de los lobos De los lobos De los lobos De los lobos Una buena trilia De dictadores ¿A qué se dedica el hombre Del que se enamora Anastasia La hermanastra de Cenicienta? Es ti, debe ser así ¿Es panadero? ¿Es panadero? Siempre son el herrero ¿O es carpintero? Carpintero 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 No, panadero Dice en el chat La puta que los parió Es panadero La última, eh La última ¿A qué animales Enseño a cantar Y a bailar Fran y Robinson? A los A los A las A ratas A ratas No A las cobayas Me voy a jugar por las cobayas A las cobayas A las ranas A la rana 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 Bastante bien Igual familia Hasta aquí este test De 100 preguntas Sobre Disney ¿Cuál fue tu resultado? Una mierda De Apolonga Si te gustó el video Recuerda dejar tu like Y suscribirte al canal Para que no te pierdas Ningún video nuevo No, no me gustó tu video Muy difíciles las preguntas Muy difíciles las preguntas Necesito otra trivia Porque esto no me ha servido para nada Necesito una buena trivia O acá dejaron una Adivina la película de Disney Con la canción Esta me gusta Esta me gusta